Hola conquistadores y aventureros, esta tarde estamos tratando de compartir un poquito de nuestra cultura. Nosotros venimos de México, mi esposa de Morelos, yo de Hidalgo, y hemos vivido aquí en los Estados Unidos durante mucho tiempo. Esta tarde vamos a tratar de cocinar un asado que hacíamos allá en México, generalmente es carne asada, pero cuando hemos llegado aquí en este país, yo personalmente conocí estos hongos que se llaman King Oysters, y son deliciosos y es una muy buena alternativa para la carne. Y vamos a asarlos en esta tarde, lo hemos adaptado y lo hemos incorporado a nuestra cultura, y lo hemos hecho con un sazón y su toquecito mexicano, para que no se pierda nuestras raíces, nuestro idioma, ni nuestras costumbres. Gracias. Hola hermanos, mi nombre es Emanuel López, y hoy te quiero enseñar cómo marinar y cocinar, y poner en la parería algunos vegetales para hacerlos saber muy buenos. Bueno, para empezar vamos a cortar algunos hongos, en inglés se traducen King Oyster Mushrooms, they're rather large, they come from China. Y cuando cortamos, queremos que estés muy seguro, si usted no sabe cómo cortar, por favor pregúntale a sus padres. Para empezar vamos a poner nuestros dedos como así, para que no te cortes por accidente, cortar delgado, y como así. Solo vamos a cortar como así, para que sean largos, y más fácil para poner en la parrilla. Bueno pues, y ahora vamos a tener estos, me olvido de cómo se llaman, pero en inglés se llaman eggplants. Y también lo vamos a cortar de una misma manera. Sean beringenas. Beringenas, muchas gracias. Y la cosa de este marinada, es que lo puedes usar con muchos vegetales, no nada más son estos dos. Entonces, por algunos ejemplos, vamos a estar también usando unas zanahorias. Y pueden hacer con muchas diferentes cosas, como zucchini también. Zucchini o calabazas. Zucchini o calabaza. Bueno pues, acá tenemos el camote. Ya está pelado para mí, muchas gracias. Bueno pues. Bueno pues, ya están todos listos. Y ahora, lo que tenemos acá, es lo que vamos a usar para marinarlo. Es aceite. Puedes usar aceite de oliva, pero hoy usamos un poco de los dos, aceite de oliva, el aceite de vegetales. Y le echamos... Ajo. Ajo, perdón. Le echamos ajo hoy, y lo... No mezclarlo, lo... Marinar. No, no, no. Licuamos. Lo licuamos. Hoy. Y los dos, no toma mucho de los dos, nada más son unos 15 dientes de ajo, y un poco, como medio vaso de aceite. Y estos vamos a usar para marinarnos. Lo siguiente que vamos a hacer es echar nuestra marinada, que otra vez es ajo y aceite, y le vamos a poner en nuestros vegetales que ya están cortados. Y también nos vamos a recordar ponerle un poco de sal y pimienta para echarle sabor. Y después lo vamos a mezclar con nuestras manos. Por favor, recuerde que cuando estamos cocinando, que tienes que lavar tus manos anterior para que no ensucies o contamines la comida. Después. Y recuerda que cuando lo estás mezclando, que se eche toda la marinada, todo el sal y toda la pimienta en todas las vegetales. Tú tienes que hacer en una manera que todos tienen el mismo... Bueno, lo mismo por porciones. Cooney. Y lo vamos a ponerlos en la parrilla. Y lo vamos a ponerlos un poco como así, para que enseñen las líneas de donde lo estás parreando. Así lo vamos a poner. Hay que ponerlos para que sean un poco más ordenados, perdón. Y ahora tenemos asado vegetariano muy delicioso. Vamos a servirnos un poco de acá. Uno de estos. Dos. Una piña que también asamos. Un hongo. Mejor unos cuantos. De verdad me gustan los hongos. Y ahora tenemos acá, comemos con tortillas siempre. Y ahí tenemos nuestro plato vegetariano. Buen provecho. ¿Y la salsa? No estaba acá. Hazte un taco con el hongo. No, espérate, espérate. Y ahora nos falta a ponerle un tantito de salsa. Voy a probar. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Que ages deدą.